La felicidad de ser madre de Doña Soledad Gutiérrez Quispe se ve opacada al no tener los recursos necesarios para sostener ella sola a la hora numerosa familia que tiene, debido a que el 11 de este mes, sin saberlo, trajo al mundo tres niñas. Vine por emergencia, el doctor me dijo que ya no me soltó, me dijo que tienes que hospitalizarte. Ya, o sea, usted está hace dos semanas aquí en el hospital. Sí, ya estoy, ya el 11 me han hecho la cesárea y ya recién ahorita me estoy recuperando. Razón por lo que recurrimos a la buena voluntad de todas las personas para poder ayudar a Doña Soledad, para poder sostener a sus hijas. Lo que es lechecita más que todo para mis huevos. Leche, tiene pañales. Pañalcitos, me regalaron pañalcitos, también igual. Ropitas, no tengo ropitas, ahora seguramente me va a dar de alta el doctor y no tengo con qué vestirles a mi bebé. ¿Tienes dónde ir? En sí no tengo dónde ir, ahorita mi hijo está donde mi amiga, entonces solo donde ella me voy a ir a su casa a alojar. Claro. Soledad llegó a la ciudad hace unos cuantos meses en busca de un mejor futuro a su hijo de cuatro años y al que esperaba, debido a que fue abandonada por su pareja en el Cusco. Estaba trabajando así con mi hijito mayor que tengo, ahí estaba trabajando, siempre he trabajado así como empleada de hogar. ¿Para usted no sabía que tenía que ir? No, no sabía. Si usted puede ayudar a esta joven madre con pañales, leche o ropa para las niñas, éstas serán bien recibidas. Toda ayuda pueden hacerla llegar a través de la Oficina de Relaciones Públicas o acercarse hasta la habitación 309, cama A del área de hospedicia del Hospital Honorio Delgado, o llamar al celular que aparece en pantalla. Ay, la verdad no sé, no sé cómo agradecerle todo esto a las personas de buen corazón que me están ayudando, no sé, no sé. No tengo ni palabras. Gente que usted no coja, se depende de bien, ¿no? Sí, pues, no sé, no sé cómo, no tengo ni palabras para agradecerle, ¿no? Gracias.